Las personas que maltratan a sus mascotas terminan maltratando a los miembros de su familia. El maltrato hacia las mascotas evidencia la personalidad de sus dueños. No importa si un animal es capaz de razonar, solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero un ser valioso. Los animales abandonados en la calle se enferman, padecen hambre, sufriendo día a día una agonía. Tener una mascota no es un juego. La matanza de perros vagos tampoco es una solución. Tener una mascota es tu decisión. Tienes que ser responsable de tu mascota. Di no a la muerte, dice el desarrollo. Ah, pero ya llegaste y no saludaste. No, ya llegaste. ¿Cómo te fue? Bien. Tengo una sorpresa para ti. Ay, a ver qué sorpresa será. Pero dejarte dejo un momento y atenderme, ¿no? Ay, yo está bien. Mira lo que traje. Ay, mi mamá está bonita en la casa. Qué hermosa. Sabía que te iba a gastar. Espero que lo pruebes. Sí, me voy a cuidar mucho. Te dejo un momento sola con esto. Muy bien. No. 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 ¡Tribane! ¡Gracias!